Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a enseñar con medidas exactas el aderezo para hamburguesas estilo restaurante, ok? Miren, aquí tengo media cuchara de azúcar, media taza de mayonesa. Ok, una cuchara de barbecue, tiene que ser de esta, de la original, la marca no importa, nada más con que sea original. Ok, una cuchara de ketchup, de salsa de tomate y de este, les he dicho que tiene que ser de este, que diga así, miren, dulce, ok? Y del pepinillo, del pepinillo, yo le voy a poner una cuchara, dos, tres cucharadas, ok? Mezclamos. Ok, a mí me le faltó ketchup, le voy a poner un cuarto de cuchara, ok? Es que ya casi no tiene, ok? Un cuarto de la cuchara, ahí está, volvemos a mezclar. Yo siento que me le hace falta dulce, ahorita la voy a probar. Se tiene que sentir lo dulce, la barbecue, la ketchup. Si me le hace falta poquita azúcar, le voy a poner un cuarto de cuchara, ok? Y voy a mezclar otra vez. La verdad, así, con esas medidas queda perfectísimo, perfectísimo, ok? Para que no vean, no le puse nada más. Ok, prueben, les va a gustar. Es de estilo, al restaurante, mi suegro trabajaba en un restaurante, por eso es de que él me enseñó a hacerlo, ok? El aderezo, cebolla, si quieres tomate, a mí no me gusta el tomate, lechuga y la carne y luego el otro pan. A la carne le pongo de ese sanzonador, ok? Y así es como quedan mis hamburguesas, estilo restaurante, recuerdan? Ya les dije, mi suegro trabajó en restaurante, no les estoy mintiendo, ok? Prueben, les va a quedar riquísima. Hasta luego, Dios les bendiga, nos vemos, bye.